Hola, mi nombre es Teresa Aurora, no llego el divieso, soy artista visual y restauradora Soy de Limache, Quinta Región Bueno, los invito a mi exposición Paisaje Sin Fin Habla de, bueno, el paisaje en sí mismo Es un viaje a través de nubes, a través de atardeceres y muchos, muchos amaneceres La mayoría de los paisajes son de la Cuesta de la Dormida, Caleu, el Roble Y muchos de ellos están hechos en vivo, yo, o sea, en situ Yo pinto el 70% de mis paisajes y mis cuadros, los pinto en el paisaje mismo Capto ese momento, yo misma soy la cámara fotográfica, por decirlo de alguna forma Es lo que mi ojo capta, así que ahí está todo Está todo quien quiera conocer más de mis obras, estoy en redes Y esta exposición tardé aproximadamente en pintar los cuadros Generalmente me toma un par de años, un año y medio Y siempre hago una investigación previa El lugar, acá el paisaje endémico Lo que está sucediendo también No tan solo estéticamente bello, también una protesta sutilmente Respecto a lo que está sucediendo con el territorio Así que yo los invito Con mucho Está hecha con mucho amor, mucha dedicación Así que los invito a que conozcan mi exposición Así que acá tengo, por ejemplo, mi atardecer barroco Es un atardecer que está lleno de joyas, colores Y mucho, mucho, mucha evanescencia Mi paisaje en el fondo son efímeros Lo podemos ver en cada una de nuestras pinturas El paisaje va cambiando, va cambiando con durante el día Y cada paisaje es distinto Es como cada día que es distinto, lo mío es lo mismo Así que los dejo invitados Y eso, que disfruten Que disfruten mi exposición Paisaje sin fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!